Queríamos dar amor a nuestros hijos, no nos amábamos ni nosotros. Queríamos respetar a nuestra familia, no nos respetábamos ni nosotros. Queríamos producir para las demás personas, no producíamos ni para nosotros, menos íbamos a producir para otras personas. Queríamos que nos respetaran, no nos respetábamos. Querían que nos amaran, no nos amábamos. O sea, no dábamos, no teníamos. No teníamos los recursos, no teníamos la capacidad de poder dar algo que no tenemos.